El mundo de Altera está a punto de cambiar. Altera es una región dividida entre humanos, elfos, bestias y dragones. Hace décadas, los elfos y los humanos llevaron a las bestias y dragones de regreso a las montañas oscuras. La maldad prosperó en la oscuridad y tomó fuerza de ella. La ira y furia se agruparon en la gema procesada por el dragón negro, esperando que el dragón renaciera. En años recientes, los elfos y los humanos han estado peleando por territorios. Y por eso no se han percatado que el funesto enemigo en común los vuelve a acechar. Pero la princesa de los elfos, Nerwin, vio la creciente tormenta y piensa que la única esperanza para Altera es olvidar el pasado y aliarse con los humanos. Ha decidido hacerlo ella misma en secreto. Valiente, pero descabellada. Hay algo aquí. Lo siento. ¿Humanos? Estamos en territorio elfo. Nadie sabe nuestro plan. ¿Qué? ¿Por qué osas intentarlo? Tus habilidades no se comparan con las mías. Princesa Elena. ¿La princesa Elena? ¿Cómo nos encontró? Y tú eres Lía. Úneteme. Pronto seré la soberana de Altera. Es momento de que los elfos reinen. Cierra tu mente. Te puede hechizar. Nerwin, ten cuidado. Las bestias se están moviendo y el dragón negro pronto despertará. ¿Quieres una alianza con los humanos? Eso es encantador, pero patético. Yo tengo un plan. Pronto reinaré este mundo. Dragonest, guerrero del amanecer. Es momento de que los elfos reinen. Un exquisita pierna de pollo. ¡Ah! 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 ¿Bestias? ¡No, no, no! ¡Fuiste tú! ¡Guau! Esas son bestias. ¡Destruir! ¡Destruir! ¡Quemar! ¡Matar! El non se pospone. ¡Carne humana! ¡Rostizada! ¡Comida! Tengo que llegar a Carde Rock. ¡Ya! Es un placer conocerte. ¡Adiós! ¡Rosel! ¡Cenúzcate! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Salta! Este no es mi día. ¿Se atoró? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¿Comida? ¿Quieren comida? Solo tengo esto. Es deliciosa. ¡Comida! ¡Tú comida! ¡Comida! ¡Tú! Una sabrosa pierna o un delicioso brazo. ¡En serio! ¡Se los prometo! ¡Es deliciosa! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Es mío! ¡Mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Es mío! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Se acabó? No se acabó para mí. Pero sí se acabó para ustedes. Los traje aquí con un propósito. ¡Ustedes son los que están atrapados! Los mejores guerreros de Altera están aquí y eso no hace el fin para ustedes. ¡Salgan, soldados! ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Atáquen! ¡Rápido! ¡Más rápido! Espero que me crean. ¡Ya! ¡Salgan rápido! ¡Las bestias están en nuestro bosque! ¡Vayan al sur! ¡Ah! ¿Digo que las bestias vienen? ¡Ah! ¡Ah! ¡Flechos! ¡Fuegos! ¡Ah! 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 ¡Cebrosa! ¡Sí! «¡Sí!» ¡Jajaja! ¡Eso es muy flaco! Los humanos grandes y gordos se fueron por allá. ¡Les muestro dónde están! ¡Mentiroso! ¡Tú eres suficiente! ¡Vamos a comer! ¿Seguros que quieren hacer esto? ¡Háganlo gritar! ¡Al fuego! ¡Odio las peleas desiguales! ¿Qué? ¡Número uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Con prisa! Están bien. Genial. Oigan, qué bueno que llegaron. No se preocupen, esto es raro. Lo solucionaré. Ay, no. ¿Qué? ¿Dónde? Atrapé a un pescado. ¿Pescado? ¡Agarra la espada, pescado! ¿Quién eres? Pareces un guerrero. Veamos qué puedes hacer con la espada de madera. Esas bestias te iban a comer de almuerzo. Pero te salvé. ¡Me lo debes! Te puedo regresar. Pero esto va a ser divertido. Tu defensa es frágil. Llena de espacios. Con una espada real estarías muerto. ¡Vamos! Pierdes el balance y pierdes la vida. ¿Crees que te escondes? Descuidado, débil, tarde. ¡Ya! Un apostador. Si me tocas una sola vez, te compro una espada de verdad. ¡Aaah! Eso no es pelear. Es cosquillear. ¡Ya! No puedes esconderte de tu destino, pescado. ¿Ves? ¡Pescado ahumado! Huele bien. ¿Muerto? ¿Lo he matado? ¡Eso no se vale! No está mal. Yo diría que he ganado. ¿Estás seguro? ¿Y ahora? ¡Detén esto! ¡Barnak! ¿Terminaste ya de jugar? ¿Barnak? ¿El famoso mercenario? ¿Barnak? ¡Ese soy yo! ¡Guau! ¿Le gané a Barnak? ¿Ganarme? Solo me estaba divirtiendo, Garant. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú eres, Garant? ¡El famoso luchador de dragones! Hermano, mira lo que también llegó volando a bordo. ¿Nos los quedamos? Argenta tiene una debilidad por las criaturas pequeñas. ¿Criaturas? ¡Esos son grandes soldados! ¡Somos invencibles! Y mis mejores amigos. Y si hacemos equipo, regresaremos a esas bestias a las montañas oscuras. No las podemos regresar. Ok, no tengo opción. Es tu barco. Está bien, no importa. Somos un equipo. Esto será divertido. Y, Barnak, me debes una espada. Una muy buena. Una grande. Una grandiosa. Pescado, casi ni me tocaste. Barnak, todos lo vimos. Garant, ¿de qué lado estás? Yo solo estaba jugando. ¡Una espada grandiosa! ¡Garant! Alianza. Somos enemigos. Y lo hemos sido por años. Altera no sobrevivirá, Su Alteza. Princesa, este es un palacio humano. ¡Ja! Sacerdote. ¿Por qué no guarda eso para las bestias Terram? Si no fuera por la reputación de Nerwin, yo tampoco estaría aquí. Eso es bueno para ti, bruja. Tú no tienes ninguna posición oficial aquí. ¿Está claro? ¡Ya basta! ¡Dejen hablar! De todos modos, no creo en la palabra de los elfos. Su Alteza, puede no confiar en los elfos, pero el mapa elfin no miente. Las fuerzas del dragón negro se están moviendo por el territorio. Ustedes humanos saben que si el dragón despierta de la hibernación, va a ser más fuerte que nunca. Esta puede ser la última oportunidad para Altera. Le suplico, Su Alteza. ¡Princesa! Es momento de olvidar el pasado y formar una alianza. ¡Hay que matar al dragón negro! Nerwin tiene razón. No hay tiempo que perder. ¡Cazarán a nadie pidió tu opinión! Altera está en peligro. Todos estamos en peligro. Es verdad. No podemos confiar en los elfos y las hechiceras. Pero esa maldad la sentimos los sacerdotes. Es momento para la alianza. Dragones y bestias, bestias y dracones, fueron derrotados por nosotros hace décadas. Ahora quieres que vayamos a la guerra solo por un mapa. ¿Qué clase de broma es esta? El acero es suave como mantequilla cuando se calienta como el corazón humano, como el corazón de un guerrero. Duro cuando frío, suave cuando caliente. Un gran escudo por diez piezas de oro. La mejor espada por diez piezas de oro. Viejo, necesito darle una espada a este muchacho. Mientras más barata, mejor. Un momento. Ese no fue el trato. ¡Quiero la mejor espada! Nunca te vi comprar una espada para alguien, Barnack. ¡Es que este chico es inusual! Lo he visto enfrentarse a una docena de bestias con una sola daga. ¡Hasta puede enfrentarse a un dragón con su habilidad! Solo necesita una espada que cueste cinco piezas. ¿Qué me puedes dar por cinco piezas de oro? Solo hago las mejores, pero puedo hacer una para ti por siete. ¿Y algo un poco más barato? La espada, siete oros. Y tres por la empuñadura. ¿Ah? ¿Qué? ¡Eso son diez! ¿Crees que soy tonto? Olvídalo, ni siquiera la compraré. Oye, ¿no tienes opción? Tienes que comprarla, te gané. Has sido derrotado por un chico. Y ahora tratas de engañarlo. ¡Él me engañó! ¡Es un embaucador pescado! ¡Ah! 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 ¿Una elfina? ¿Qué es lo que hace ella aquí? ¿Me debe una disculpa? ¡Olvídalo! ¡Nadie puede atrapar un elfo! ¡Tras ella! ¿Una elfina en St. Heaven? Eso es muy extraño. Sí, y me pagó en efectivo por docenas de cabezas de flechas. El mejor trato que he hecho. Precio completo. Lo atraparemos. ¡Tú, por ese lado! Primero derroto a Barnack. Ahora voy por una elfina. ¡Número uno, número dos! ¡A ella! ¡Ese muchacho se lleva mi ropa! ¡Regresa! ¡Denido! ¡El destino! ¡Denido! ¡Qué loco estuvo eso! ¿Y esto qué es? ¿Te queda bien? Guárdala. Tal vez la necesites. ¡Ahora trata uno de tus trucos elfos! ¿Cómo saldrás de esto? ¡Ay, no, no, no! ¡Patatas, no, no! ¡Ay, ay, ay! No sé si atraparte valió la pena. ¡No me atrapaste! ¡Nos caímos! Soy el humano más rápido que has visto. ¡Ay, este niño no tiene remedio! Esto no se ve bien. ¡Ay, no! ¡Bombas! ¿Bombas? ¡Hola, chicos! ¡Atrepé a una elfina! ¡Impresionante! ¡Ahí está! ¿Qué estás haciendo, traidor? ¡Ay! ¡Ay! Es tuyo. Era mío ¿Qué haces? ¿Qué nunca habías visto una flecha esto? Mejor déjame eso, Samy Oye, ¿cómo haces eso? Los elfos tienen muchos secretos Eres humano ¿Cómo crees que te voy a decir? Ay, no Vas a tener que confiar en un humano ¡Yo tomo este helado! ¿Sabes manejar una espada? Porque puedo manejar todo esto sola Los elfos son tan engreídos ¿Quieres soltarme, por favor? Ok, ¿y pueden volar? Tócame otra vez y te arrepentirás ¡Ups! ¿Me acabas de tocar? Creo que tú me has vuelto a tocar Toma los lentos Y déjame el resto a mí ¿Quién es él? ¡Hola, Gerrant! ¡Ajenta, cuidado! ¡El dragón negro ya viene! ¡No! ¡Tútenlos a todos! Vean esto Oye, no Espera ¡Toma esto! ¡No, no! ¡Espera! ¡Kook! ¡Rodealos! ¡Sí, señor! ¡Ahora mismo! ¡Atrapen a todos! ¡Todos vengan para acá! ¡Esa bestia era enorme! ¡Soy increíble! Tú no lo hiciste. Fue el del caballo. Garant, qué gusto verte. Belscud, he extrañado verte. Son tiempos difíciles para las amistades. Qué bueno que estés aquí. Necesito a alguien de confianza. Veo que el rey te ha promovido. Me sorprendes. No es cierto. Al rey siempre lo has impresionado tú, Garant. No creo que lo impresione después de lo que pasa en Saint Heaven. Se lo diremos juntos. Y así soportaremos su ira. ¡No! ¡Belscud! ¿Es un casco de bestia? Sí. Fue un ataque inesperado de bestias, pero las echamos. ¡No! ¡Eso es imposible! Significa que el dragón negro está reviviendo. ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué? ¡Cuando yo soy rey! ¡Cuando las cosas marchaban tan bien! No podemos seguir ignorando esto. Pero, pero... ¿Lo ves, Su Alteza? El mapa siempre refleja la verdad. Como su consejero, a mi pesar admito que Nerwin tiene razón. Guerra significa oro. Mi barco y yo estamos listos. Su Alteza, Garant. Argenta. A su servicio. El momento ha llegado. Altera tiene que unirse. Debe decidir. Ah, sí. Una alianza. Pero solo bajo mi bandera. Elfos, si están de acuerdo. Reúnan sus tropas. ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Número dos! ¡¿Adónde fueron?! ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Número dos! ¡Número dos! ¡Número dos! ¡Número dos! Espero también poder celebrar al final de esto. ¿Han visto a mis perros? ¿Perros? Pescado, tienes que prepararte para la batalla. Empaca tus cosas. Nos vamos a la guerra. Estarás nadando en oro. No te rías. ¿Dónde están mis perros? Ah, pescado. Ahora es el momento de que aprendas. La vida es impredecible y realmente brutal. ¡Ahí están! ¡Número uno! ¡Número dos! ¡Los encontré! ¡Estoy tan contento! ¿Y esto? Sí. El viejo piensa que son muy bonitos. ¿Qué? No. Los cambiaste por la espada del muchacho. Y esa es la verdad. No. ¿Tú? ¿Qué? Pescado, sería bueno que te quedaras aquí y aprendieras conmigo. Es muy bueno aprender herrería. ¿Herrería? No escuches nada de lo que te digo. Mi consejo es que el chico y los perros se queden conmigo. Es más seguro aquí. Y él no te servirá de mucho a donde vas. Quedarse aquí. No estoy entrenando para que sea un guerrero. Piénsalo, Barnak. Él es pequeño y será el primer objetivo de las bestias. Ellos no mostrarán misericordia y estos perros jamás lo verán de nuevo. Barnak salvó mi vida. Le debo ser fiel. Amigos, este es el adiós. Es muy peligroso para ustedes. Voy a ganar mucho oro y los volveré a comprar. Se los prometo. Herrero, estos son mis mejores amigos. Y ahora quedan bajo tu cuidado. Tienes que hacerme el mejor guerrero. Sin importar el costo. Número uno, número dos, sean buenos. Enorgullezcanme. Sin lágrimas. No le hagas caso. El precio no cambia. ¿Entiendes? El chico tiene un corazón muy grande. Pero él no va a ser un buen guerrero. Él solo es un seguidor. ¡Ocúpate de tus asuntos! ¡Dedícate a las espadas! Bonitos perros. ¿Son tuyos? Parece que te conocen. Yo tengo algo en mis ojos. Oye, ¿qué es lo que está por allá? ¿Un guerrero llorando por sus perros? Eso es muy encantador. Déjame solo, ¿quieres? Está bien. Te dejaré en paz. Oye, ¿a qué le disparaste? ¡Ay, cuidado, cuidado! Había alguien aquí. Sí, claro. Era la estatua. Relájate. No le diré a nadie. Sé que vi algo moverse. Oye, acércate. Mira, deberíamos estar en esa cena. Sí, pues. La última vez que escuché de ustedes, el dragón negro fue encerrado en las montañas por 100 años. ¿En quién podré confiar aquí? Si las bestias se están atacando, significa que el dragón puede despertar pronto. El peligro es muy grande. Nada de qué asustarse. Digo que volvamos ahí y lo matemos. Es un lugar de descanso. Tiene fuertes defensas. Y también está protegido por una traicionera y escarpada montaña. ¿Están diciendo que no pueden vencer a esas bestias? Sus fuerzas son más grandes que las nuestras. No podemos enfrentar a la bestia y al dragón al mismo tiempo. Después de todos estos años de hibernación, el dragón será un fiero enemigo. ¿Y si lo atrapamos antes de que despierte? Temo que al acercarme lo despertaría. ¿Quieres decir, en este caso, que estamos muertos? El dragón tiene una debilidad. Su asombroso poder viene de una gema en su pecho. Si le quitamos la gema, ¿entonces el dragón será vulnerable? Sí, así es. Ah, la gema. Me pregunto cuánto valdrá. La leyenda dice que la gema tiene grandes poderes. Puede matar o revivir a los muertos. Su Alteza, esa gema debe pertenecer a los humanos de Zane Heaven. ¡Terra! Esta debe ser una misión por la paz. Esa guerra está bajo la bandera del rey, así que el botín nos pertenece. No hay lugar para la magia negra de las hechiceras. Típico. Primero le dices al rey que no hay amenaza y después quieres todo el poder para ti. Si la alianza pelea, ya dependerá del rey. Sí, y son tus tropas las que dejaron que invadieran la ciudad. ¿Por qué es que tú tomas todas las decisiones? Porque debemos creerte, soldado. ¡Cazarana, ya basta! ¿Ustedes siempre pelean así? Si los elfos nos unimos a esta batalla, también opinaremos. Mientras no sea el sacerdote... Yo arreglaré esto. Tomen la gema, véndanla, y repártanse el oro. ¡Oigan, oigan! ¡Escúchense! ¿Cómo es que pueden pelear así? Tómense un descanso y escuchen mi idea. Primero, Cook. El ejército de Cook ataca de frente y llama la atención del ejército de bestias. ¡Pequeña rata de pueblo! ¡Espera! ¡Espera! Mientras nuestro pequeño grupo vuela en el barco de Buck hasta la parte trasera del nido del dragón. Y ambos atacamos al mismo tiempo. Nos metemos. Atrapamos al dragón antes de que despierte. Hacemos un gran ataque. Tomamos la gema y volamos de regreso. ¡Perfecto! Y adivinen qué. Ya tengo aún el final lista. ¡Listos para partir! ¡Largo! ¡Escuchemos! ¡Sí! ¿Quién es este chico? De hecho, me gusta su plan. Bell, Scoot. ¿Qué opinas tú de esto? Garant, dinos tú que conoces mejor a los dragones. Aunque matemos al dragón negro y capturemos la gema, esta gema puede corromper al más inocente. De algo estoy seguro. La gema del dragón negro debe ser destruida. No creo que los humanos y los elfos puedan trabajar juntos, sacerdotes y hechiceras. Pero dejas de buena impresión. Debes estar orgulloso. ¡Ja! Ahora ves la verdad. Soy el mejor. Voy a ser un gran guerrero. ¡Ay, niños humanos! Debí saberlo. ¿Qué sabe bien? ¡Ah! Bell, Scoot. Mi amor, ¿lo puedes sentir? El plan se revela como les dije que sería. Están cerca de lo que siempre quisieron. Está casi en la mano. Tú serás el rey más poderoso que Altera haya tenido. ¿Fell, Scoot? Tengo nuevas órdenes para ti. La gema del dragón negro debe ser mía. Maten al dragón y tráiganme la gema. Quien controle la gema negra, controlará a Altera. Por eso es que la gema del dragón negro debe ser mía y deben traérmela. Y yo seré todopoderoso. Y tú serás mi general. ¿General? Nuestro futuro rey no tiene interés en ser general. ¿Quién eres? ¿Una elfina oscura, Tascuth? ¡Mátala! ¡No debe estar aquí! ¡Hazlo! ¿Matar? Me gusta cómo suena. Eso no. ¿La elfina oscura? Es ella. Rey Belscud. Queda muy bien, ¿verdad? El dragón negro pronto despertará. Es hora de que vayas a tu misión. ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Oye! ¿Qué es tan gracioso? Pues tú. Pienso que te ves bien. Me gustas con armadura. Hay que irnos antes de que se den cuenta. No podemos estar seguros de eso. Compraré velas nuevas y tal vez un ancla. ¿Qué es lo que tienes, pescado? ¿Sigues lamentándote por esos perros? Les fallé. Pero regresaré y los cambiaré por esta espada otra vez. Eso es lo que haré. Bueno, ya compré a los perros y le pagué al herrero para que los cuide. Más te vale que practiques con esa espada o no regresarás de esa misión. Serás comida de bestia. Gracias, Barnack. Bajo esa armadura tienes un gran corazón. Se ve que no me conoces. ¡No me acuerdo! ¡Ajvidos! ¡Lo tengo bajo control! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Mi barco! A mí no me pagaron por esto. ¿Cómo me pasa esto a mí? Esto no nos detendrá. Nerwin, ¿encontrarías un camino a tiempo? Es posible, lo podemos hacer. El terreno es malo, pero el mapa nos guiará. Mala suerte. Yo lo llamo mala suerte. ¡Quito usted de encima! ¡Mi barco! No lo lograremos. Cook llegará antes. Él despertará al dragón negro si llega antes. No tenemos alternativa. No podemos regresar. Esperen, esperen. ¿Llamarías a una nave delfina voladora? Imposible. ¡No discutan! ¡Hay que matar a un dragón! Necesitamos una ruta más corta. Ya estamos cerca del territorio de las bestias. ¿Y bueno, para dónde? Ay, ¿por qué no venimos en un barco elfo? ¿Barco elfo? Este es el mejor barco en Altera. ¿O era? Páquense a un lado. ¡Gracias! ¡No discutan! ¡No discutan! ¡No discutan! ¡No discutan! ¡Cobro doble por caminar! Lía, ¿sabes dónde estamos? ¿Por qué? Aquí, estamos a la mitad del nido del dragón. ¿A la mitad? ¡Ya tengo ampollas del tamaño de un pie de elfo! Soy el más pequeño, pero cargo con todo. ¡Shh! ¡Shh! Joven tonto y ruidoso, ¡cállate! Lo siento, lo siento. ¿Qué es eso? Son las ruinas olvidadas por el tiempo. Una batalla entre elfos y humanos se desarrolló aquí. A muchos elfos los asesinaron. Los fantasmas de los elfos siguen habitando este lugar y nadie debería entrar. ¿Fantasmas? ¡Los odio! ¡Shh! ¿Dijiste? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Otro retraso. Futuro rey, te estoy cuidando. Te amo. El tiempo se acaba. ¡Que se den prisa! Me matan los pies y me hiciste venir aquí abajo. ¡Pescado, eres un desastre! No me hubiera caído si no me hubieran cargado todo. ¡Deja de poner excusas y muévete! ¡Ah! ¡Ría! ¡No los toques! ¡Ten cuidado! Están aquí, quejándose con nosotros. Están perdidos. La traición de los humanos creó esta guerra. Esperan ser liberados, pero se necesita una magia muy fuerte. Esta tragedia no solo fue culpa de los humanos. Sí, lo fue. Ignora a estas criaturas. No dejes que nos distraigan. Nuestra meta es el dragón negro. Son solo vapor. Ni siquiera puedo blandirles la espada. La caída de Lambert nos hizo tomar una ruta más corta. No necesito un mapa para encontrar el camino más corto. Eres un guerrero torpe. Me gusta que me llames guerrero. ¡El círculo! Extraños, intrusos. Estoy listo. ¿Qué es esto que veo? ¿Humanos y elfos juntos? Es el murciélago de las montañas oscuras. ¿Qué? Está lejos de casa. Son vigilantes de las bestias. No hay que dejarlo salir de aquí. Es uno. Debería ser fácil matarlo. Sí, seguro. Humanos y elfos. Una hechicera que controla el fuego. Extraños, seres extraños también. Habla raro. Algo importante debe pasar. Humanos y elfos en este territorio. Murciélago. Ja, 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 ja. Murciélago. ¿Qué es lo que quieres? Yo no quiero nada. O muy poco. Soy pacífico y envijable. Ja, 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 ja. Pero, murciélagos, yo protejo el territorio del dragón. Pero a las bestias les interesaría saber esto. Claro que sí. A ellos les gustaría ofrecerles su bienvenida. Creo que estarán muy interesados en saber que humanos y elfos están juntos. Pero mantener el secreto, ja, 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 eso sí que les va a costar. Caímos aquí. Así que diles que volvemos a casa. Territorio de bestias. Para ti, muy caro. Para mí, satisfactorio. ¡Morirás! ¡Belskut, no! ¡Sepárense! ¡Quida el miedo! ¡No está mal, pero yo los terminaré. Toma eso. ¡A que no me atrapan! ¡Lia, no dispares! Buen tiro. A ver si lo puedes mandar hacia mí. ¡No me atrapan! ¡No me atrapan! ¡A qué! ¡Imposible! ¡Nunca me atraparán! ¡Te tengo, oblador! ¡Ahora no adelantarás nuestra posición! ¡Parece que mi pescado es volador! ¡Creo que me atraparon! ¡Habla mucho! ¡Lia! ¡Estuviste sorprendente! ¡Hacemos un gran equipo! ¿El mejor? Sin nosotros, esta misión estaría acabada. ¡Cállate, pescado! ¡Por tu culpa estamos aquí! Tengo que admitir que tienes razón, pero paramos al murciélago. Además, el mapa dice que encontré la ruta más corta. ¡Vamos! ¿Tú guiándonos? Mientras no uses esa espada, no eres tan malo. Me tienes que enseñar a usar el arco y las flechas. Hubiera revelado nuestra misión. Dijo que vio a seres extraños. ¿Qué quería decir? No le hagas caso. No tiene sentido lo que dijo. Oigan, ¿cuál de ustedes es la extraña criatura? Porque ambos se ven un poco extraños para mí. Los elfos estamos fuera de lugar. Regresaré a liberarlos cuando tenga la gema. Me rindo. Esto del arco y la flecha no es lo mío. No puedo hacerlo. Permíteme. Tal vez es la armadura. Está estrecha. Lo más importante no es el poder o la fuerza, pero sí el corazón y el deseo. Usa tu enfoque e intención para tener lo que quieres. Eso es lo que los elfos aprendemos a usar en todo lo que hacemos. Necesitas aprender eso. Yo entiendo el poder. Y me han dicho que tengo un gran corazón. No puedes confiar en los humanos. Siempre les han fallado a los elfos y hacen decisiones personales que nos han lastimado. La princesa me dijo que tuviera cuidado contigo, pero siento que puedo confiar en ti. ¿Puedo? Claro que puedes confiar en mí. No hay nada que esconder. Nerwin se equivoca. Mostrémosle a los elfos y humanos que nos podemos llevar bien. Yo estaré ahí para ti cuando me necesites. Seremos un equipo de una elfina y un humano como nunca se ha visto. Lía, nunca te decepcionaré. No. 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 ¡Lía! ¡Es hora de irnos! Hay que irnos. Entre más nos acercamos a la gema, más quiero cambiar. Siento una sombra de pavor tocando todo mi ser. No podemos revelar nuestro otro lado o no habrá regreso. No tenemos opción. Claro que sí tenemos. Ellos no lo entenderían. Seremos sus enemigos. Que así sea. Extraño mi barco. Pero no quiero escuchar que te quejes. Mi boca está congelada. No puedo quejarme. Esto es solo una pared de hielo. ¿Segura que es la entrada al nido del dragón? El mapa Elfi no se equivoca. Aquí está. En algún lugar. Déjame. Pies congelados. ¿Qué sabes del poder de la gema? ¿Por qué le temes? No sé nada más que tú. Siento que sabes más al respecto. ¿Alguna vez has tocado una? Sé que cuando tocas una gema tan poderosa se convierte en parte de ti para siempre. Bueno o malo. Aquí está. El portal. ¡Hermano! Denme permiso. Esto necesita fuego. La batalla de los tres dragones. El símbolo de la raza de los dragones. Es un sello muy poderoso. Contiene una gran maldad. Si la abrimos, ¿qué podemos liberar? Si esa es una puerta, debe tener una maneja, ¿no? Barnak, espera. Tienes razón. Debe haber una forma secreta de abrirla. Lo veo. Ahí bajo el hielo hay otro símbolo del dragón. No creo que aquí se nos quita el frío. Eso no es bueno. El dragón sentinela, el del caos, el del vacío. Su reino está acabado y el niño está por iniciar. No me esperaba esto. Aquí todo está congelado. Como mis pies. Esto es fácil, pero somos vulnerables. No tenemos opción. No haga ningún ruido y estén alerta. ¿Qué es eso? Un guardián del nido de los dragones. ¡Mátenlo! 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 ¡Hay que salir de aquí! ¡Tiene razón! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Flapen! ¡Lia! Tu héroe en rescate No te preocupes, héroe, te tengo ¡Avalancha! Sellaré esta cueva ¿Qué están haciendo? Geraint, no lo hagas o nos matarán Argenta, no puedo detenerlos Ahora depende de nosotros ¡Eres un tonto! Geraint, sigue ahí No hay que dejar que esas criaturas salgan o la misión estará perdida ¡Tú! ¡Mira! Geraint ¡Geraint! ¡Geraint! Está bien ¿Aún hay tiempo de encontrar al dragón negro? Aléjense Ya es muy tarde Cook y su ejército ya están aquí Despertarán al dragón negro ¡Mira! Garmos Garmos ¡Gerrán! 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 ¡Viva! Al leurs Venít ¡Ataquen! ¡Mueran! ¡En formación! ¡Ataquen! ¡Marco! ¡Ja, cariño! ¡Derena demanda! ¡Gracias! ¡Mantengan su posición! ¡No retrocedan! ¡Firmen! Hermano, prométeme que saldremos de aquí. ¡Hermano! ¡Fallamos! ¡El plan fracasó! ¿Y ahora qué? Solo quiero salir con vida. Pescado, te lo dije antes. La vida es impredecible y brutal. Y... Así es como termina. Siento mucho haberte metido en esto, pero para nosotros lo peor se acabó. Regresaremos a Saint Heaven, construiremos un nuevo barco, volveremos a pelear, te lo prometo. Así podré llenar esto. ¡Aquí vienen! ¡Vienen por nosotros! ¡Toma en cargo! ¡Todos retrocedan! ¡Retrocedan! 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 ¡No! ¡Sontanqueados! ¡No resistiremos mucho! ¿Y mi pescado? Lea y Lambert siguen allá. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tenemos que ayudarlos. ¡Rápido! No podemos quedarnos aquí. ¿Y mi pescado? Él no puede solo con esto. ¡Acércate! ¡Atácame! ¡Ya! ¡Lía! 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 ¡Lambert! ¡Lía! 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La gema puede matar y puede dar vida. Lía, ahora regreso. La gema del dragón negro será... Nuestra. No hay manera de matarlo. Es muy grande. Mató a todo el ejército. Gerrand está ahí peleando por nosotros. Debemos ayudarlo. No hay nada que podamos hacer. No venceremos al dragón negro. ¡Moriremos! ¡Kasarana! Está bien, seguiremos luchando. ¡No! Lía... Traeré la gema. ¡Melearé por ti! ¡Por Lilo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pescado! ¡Iré a ayudarte! ¡Barraco! ¡También! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¡Suscríbete! ¿Y mi pescado? ¡Sangre de dragón, espíritu de dragón! ¡Sangre de dragón, espíritu de dragón! ¡Dragón! ¡Lanquist! ¡Lanquist! Debemos ayudarle. ¡Hermano! ¡Hermanos! ¡Argentad! ¡Dragones! ¡Peleando con dragones! ¡Mi turno! ¡Vamos, goyura! ¡No! 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 Lambert... Debo tener la gema. Debo salvar a Lía. Lambert, aléjate de mí. No es seguro. No puedes tocarla. Te destruiría. Siento su poder. Necesito la gema para Lía. No me importa lo que digas. Lo es. Ya te está afectando. La voy a destruir. Yo lo haré, Gerrant. Si alguien de ustedes toca esta gema, nunca volverán a ser los mismos. Serán corrompidos. ¡No me importa! No... Pero... yo puedo darte mi gema. Si hay algo de vida en Lía, la revivirá. Trata. ¿Pero funcionará? Debería. De rápido. Necesita tener una chispa de vida aún. Lía. Lía. La tengo. Te voy a salvar. Te voy a salvar. Lía. Yo te amo. Vuelve, Lía. ¿A qué se siente tener la gema del dragón negro? ¿Puede sentir su poder? Puedo sentir su maldad, pero no podré mantenerla por mucho tiempo. Ayúdame a destruirla. No, no voy a destruir la gema. Te destruiré a ti, dragón. ¡No! ¡No! Con esta gema voy a gobernar al mundo. ¡No! Tienes sobre humanos, elfos y hasta lo que queda de dragones. ¿Esa gema te consumirá? No. La usaré para destruirlos a ustedes y ser rey supremo. Te está controlando. No lo hagas. El rey iba a traicionarlos a todos. Él iba a usar esta gema solo para él. Es por eso que también lo maté. No vale la pena. Suéltala. Dejaré que todos vivan si hacen una alianza conmigo. Todo el mundo se arrodillará ante mí y honrarán mis deseos. Hasta Helena pagará tributo al más grandioso rey que el mundo haya visto. ¿Helena? ¿Helena tiene que ver algo con esto? Mi reino será eterno, pero nunca confiaré en ti. Tu tiempo se acabó. Yo soy tu amigo. Escucha. Esa gema se está apoderando de tu cuerpo y alma. ¡No sobrevivirás! ¡Cállate! Belskud. Belskud. Escucha a tu amigo. Todos somos tus amigos. Suéltala. Belskud. No puedes controlar ese tipo de poder maligno. Yo puedo. Sé hacerlo. Devuélvemela. No me dominará. La usaré para todos nosotros. Mientes. ¡Ahora muere! ¡No! 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 acabaré contigo. Eres un gran guerrero y podrás tener una larga vida bajo mi reino y mandato. Te dejaré vivir para que estés con Lía, pero es tu decisión. ¿Vives o mueres? Únete a tus amigos. ¡Muere! ¡Los destruiré a todos! ¡Seré todopoderoso! ¡Felskut, no puedes! ¡Gobernaré sobre todos! Acaba con él antes de que se termine su transformación. ¡Tú lo puedes hacer, Lambert! ¡Te necesitamos! ¡Ya! ¡No! ¡Déjame ayudarte! ¡No! ¡Estás muerto! Absorberé tu vida, tu alma. ¡No serás nada! ¡Nadie recordará que estuviste vivo! ¡No! 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 Garand. Tenías razón sobre el poder de esta gema. Ahora lo sé. ¡Belskut! ¡Belskut! ¡No! 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 Me has impresionado. Sin tu arco y flecha, no lo hubiera logrado. ¡Oh, Lambert! Te voy a enseñar a usarlos De nuevo está a salvo, Alter ¿A salvo? ¿Y qué hay con mi barco? ¿Y mi oro? Ahora tenemos que regresar a casa en un barco elfo ¡Mi peor pesadillo, un barco elfo! ¡No puede ser, no! Bendiciones ¡Hola, Barnak! Alter está en paz ¡Qué cosa tan preciosa es la paz! Que se pierde muy fácil para aquellos que adoran otras cosas ¡En paz! ¡En paz! ¡En paz! ¡En paz! ¡Suscríbete! No cause for alarm I will come to arms The world could fall We'd still be standing tall And when you think all hope is gone My beating heart will drive you up I will fight for you Give my life to you When you can't see the sky I will make you fly I will dream until I'm no longer breathing Rising for the rising Fighting to protect this chain I'll love you All I've ever dreamed of So I'm fighting to protect this love Our love is bulletproof There's no breaking through You can take your shot But nothing can stop us I am the moonlight star Reflecting in your heart If you lose the ground I'll never let you die So when you think all hope is gone I will be your secret weapon I will fight for you Give my life to you When you can't see the sky I will make you fly I will dream until I'm no longer breathing Rising for the rising Fighting to protect this chain This gem of love All I've ever dreamed of So I'm fighting to protect this love This gem of love Oh, I'm fighting to protect this love Oh, I'm fighting to protect this love Ustedes ganan Ya decidí sus nuevos nombres Número uno, ahora eres Arco Y número dos, tú serás Flecha